Séptima disciplina, lanzamiento de la jabalina para niños. Debe descripción, lanzamiento de la jabalina para niños a distancia o turbo lanzamiento. Pablo, venga a buscarla. Siguiente compañero. Ya, ya buspati. Siguiente compañero. Bien, Cuatro. Muy bien. Dale, dale Felipe. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Tienen que lanzarla por el lado, como lanzamiento de la pelotita. Muy bien. Muy bien.